Garantizar la educación financiera en México, así como el uso de las herramientas digitales para incrementar el bienestar económico, es la iniciativa que impulsa la Comisión Permanente para reformar la Ley General de Educación. Es fundamental dotar a la juventud de las nuevas tecnologías para tomar decisiones sobre créditos y ahorros. El Reporte Nacional de Inclusión Financiera apunta que el 68% de los adultos en México no tiene acceso a la educación financiera y no cuentan con la información necesaria para tomar decisiones sobre el crédito o el ahorro para el retiro. El 56% de los mexicanos no tiene una cuenta de ahorro, refiere la propuesta de la senadora Indira Kempis Martínez de Movimiento Ciudadano.